Hola, soy Orrey y aquí estoy con Tennis Manager 2022 y la Orrey Tennis Academy. Seguimos avanzando, cogiendo forma a nuestros tenistas y Robin y la Andalucía van a estar en Wimbledon y van preparando ahora los últimos torneos. Robin, cuando ya se guampicó de forma, viene de ganar un torneo menor y ahora estamos en Mallorca, un torneo muy duro, con Halep número del cuadro, la decimocuarta del mundo, somos tercera cabeza de serie, decimocuarta, exentos en primera ronda y posible enfrentamiento en T, Charebao, Kubareba, una que gane. Incluso podremos volvernos a enfrentar a Sake Lardigi, que ya nos enfrentamos en el torneo anterior. Bueno, importante intentar hacer un buen torneo. Granísimo, porque se nos da bastante mal la parte baja del cuadro. Para mantener esta forma de cara al torneo caído, sin ante Gofan. No ha tenido un buen rival ahí en ese torneo. La verdad, una pena porque me impide coger forma. Bueno, finalmente ante la Bielorrusa, Kubareba, una Willcard, 399 del mundo, a la que hemos ganado ya en 2022, eso sí, en tierra. Está en buena forma. Tengo la polivalente. Vamos a hacer ahí, llevarlo a la red. No, porque ya sabemos que no, que nos da bien. Así que vamos, damos confianza. Y a por el partido. Salvan por esa bola a la línea. Se queda afuera. Cerrar el break. Bueno, seaos errores. Una jugada dura, apagado el break, acostado. Vamos a ver si lo mantenemos. Pido, ojito. Con Kubareba, que la verdad es que está bastante bien. Al revés, salva esa opción. Es una de 40. Saca un ace ahí. Se saca un ace. Pasaba esa opción. De break, quedan otras dos. Vamos a poner 5, 2 y servicio. Vamos a cerrar el set. Vamos a cerrar el set. Eso cae en la línea. Qué error. Está habiendo muchos errores. Robin, a pesar de que está llevando el partido bien. Se está haciendo sufrir. Que nos mueve mucho. Lleva ha hecho bastante bien. Nos ha ido comiendo del reno. Pero... Alterna también con dos puntos peores. Lo vamos a ver. No termina de cerrar ese juego. Algo. A ver. Un error. 5, 2. Y en bola de break para Kubareba. Extraña jugadora. Una bola de sed. Al resto hay que ser la juega pero se va fuera. ha tenido un gran porcentaje de primeros. Quizá más errores. Podría ser que se llevan los intercambios cortos y largos. Tal vez al servicio sí es cierto que nos está mostrando todo lo que tiene. No sé, jugamos un poco más agresivos. Me voy a tocar. Me ha jugado. Empezada con break. También este segundo. Pasión de doble break. Y la opción de round break para la hilo rusa. No me parece nada. Cuarenta. Salva la segunda. Y la tercera. Son dos bolas de partido. El resto extrañísimo partido. Parece que ha tenido muchas más cosas de lo que realmente dice el marcador. Y bueno, buena victoria. Al fin y al cabo, que es lo que he podido para arrancar. Seguir avanzando y volver a repetir el duelo ante la jugadora griega. Saffo Sakelaridi. Bueno, menos de ganar el torneo de Manchester. 6-1, 6-1. También una jugadora incómoda, a pesar de que el resultado fue bastante bueno. Así que bueno, vamos a ver si repetimos. 0-6-1. Esto de aquí. Se viene a la red y salva esa bola de break. No me falta. Break arriba. Bola, desquieta el resto. Bueno, es relativamente sencillo. Así que bueno, seguimos. 0-6-1. Salva la sender break. Y habrá que esperar. Pues va a llegar otra. Eso se va. Se corta ahí todo. No fue bien. Bueno, estaba agarrando, se vea la pista. La griega. Tercer servicio. Tercer servicio con bola de break. Ya está. A ver si lo consigue cargando el partido. Las dos primeras opciones de match ball. Al resto. Ya ajusta. Qué maravilloso. Se lo lleva la griega. 2, 6, 3, 6, 2 Bueno, buen partido Ha llevado los largos Bueno, vamos a ir ya calentando motores en el torneo Cuartos de final nos enfrentamos a Linda Moskova quinta cabeza de serie Tiene un año nos tenemos enfrentamientos de una excelente forma Vamos a hablar de lo de la red pero eso no nos va Preocupación Relajamos A 40 para empezar después de haber ganado su juego en blanco Inicia arrollador Se jugó el resto y se fue Paralelo para ponerse breca arriba Y defender Como terror Vamos a cierra Robin Segunda opción para Narcoba Vierte Pero no es definitivo Eso se escapa Bueno Segunda hace el partido Prieta Robin Quiere volver a tener la ventaja y servir para cerrar el set Obligar el error 5, 3, 6, servicio Hay otras dos opciones No es de ser Media pista Es agresiva Ahí Se equivocaron Esa dejada Cortadito Y está costando cerrar Este set Defiende Nos coba Y empolga El error Bueno Seguir peleando Pero ojo Está complicando Un set que está bastante encarrilado Unos errores más de la cuenta Ojo Que se viene a la vez O pasa Y consigue un break Increíble Se nos complica el partido Y se va al tiebreak 6, 2, 6, 2, más dominadora en los tiebreaks Esta temporada De buena partida La verdad es que estaba probablemente controlado Bueno Se nos ha ido Vamos a cambiar un poquito Esto lo vamos a dejar así Ponemos esto de defensa Pero yo creo que nos está acorralando un poquito A la 40 A la 40 Nos regala el break Una doble falta Pero le damos una opción Al resto una respuesta La movemos y conseguimos salvar Se re sigue apretándonos Koba Siente doble break Con ese doble break Llega la moda de partido 7, 6, 6, 2 Después de lo que va a ser más luchado Puso Solay En el segundo Bueno Pues ya Entramos en semis Y entramos ya Eso sí Partidos ya De nivel Simona Jalep Alza 6, 1 Décimo cuarta En el mundo Por otro lado Pebola y Amanda Alizimov A las 4 Cazas de 2 serie Llegan a los semis Espectáculo Hemos ganado dos veces Ya Jalep Ha sido Honduras Es cierto Cincinnati y Toronto En la temporada pasada Vimos también ya Ese primer impulso De competir Ante Jalep De este nivel Jalep En Hierba Juego de contraataque Hacerla correr Hacerla correr Motivación Para intentar ganar Esta semifinal Tiene las opciones De breve Para Robin Esto había sido bueno Pero La respuesta De La rumana Que también Sabe mover Pero Están sufriendo Con este servicio Defiende a Robin Los palos De la rumana Pero Derbina encontrando El huevo Otra más Está además Teniendo problemas Con el servicio No mete primeros Eso se va Muy trabajado El break Bueno Vaya bola 6 3 Dominadora Robin Cuando hacen ganadores Mucho menos errores Está horrorosa Con el primer servicio Obviamente No adorar luego O sea Este dato De aquí Tenemos un poco Lo engañoso Que ha podido ser Este set Cuando haya subido Este porcentaje Tiene un 82 de puntos Con el primer servicio Va a pasar A dominar bastante Pero de momento Teniendo problemas Con el servicio La mete primero Pero es un buen resto Y otro error De Halep Que empieza a ver En Robin La jugadora Insuperable Acción de doble break Acción de doble break Bueno Vamos a caer esto Lo salva Acción de doble break Ahora sí 40 Nada para cerrar El partido Ante Halep A la que tiene cogida La maneja Aquí se va Paralelo Por la corta Para Para la volea Y ahora con el smash De revés En el partido 6-3 6-2 Subió el porcentaje Pero Curiosamente O sea Lo que son las cosas Subió Ese porcentaje De una manera Brutal Pero le cayó El de puntos Ganamos con el servicio Cosas La predicción Que habíamos hecho No se cumple Bueno Segunda final Consecutiva Y bueno Si antes El Karakara Nos ha favorado A ver El Karakara Nos es totalmente En contra Malísimo Basinal Se nos da 3 derrotas Esta temporada Sin ir más lejos En Dubái No estábamos bien 6-3-6-1 En B Y en la temporada pasada Competimos bien 7-5-4-6-6-2 Y en tierra El año pasado En Bogotá La verdad es que También nos ganó fácil Está en buena forma Aquí ahora Cambia un poco La película Así que Vamos a ver Si La forma Marca la diferencia Ante La jugadora Estadounidense Estadounidense No tiene tampoco Nada Así que bueno Le damos más Confianza A por ello Ahora 40 Robin Ahora se aprovecha Estas primeras opciones En donde ponerse Servicio Bueno Buenísimo Va Que ahora hace La de Saque abierto Y pista Bueno Ahora un segundo Vamos a ver si lo aprovechamos Bueno Como lo aprovecha Robin Que se mete en la pista En ese revés Breca arriba Y le devuelve Y le devuelve Ah ni si no Va en nada Aguanta Empezamos nosotros Con segundo Ha sido un buen segundo Pero Ha reaccionado bien Metemos en pista Nos llevamos al fallo Hay que salvar Otras dos Ahora con un saque directo Le devolvemos también Esa Vamos a ver la tercera El resto De mucha pista No llega Salvamos las tres Pero sigue apretando Anisimoba Sabe que hay mucho Aquí En este breca Esa parte del set Se va Como apretado Anisimoba Pero ahora llega Robin Ha hecho mucho esfuerzo Anisimoba En el anterior juego Y vamos a ver si lo paga Oh O la media pista Que se come Robin Una pena Un resto largo Error Oh Solo queda una acción Extraña Forma de golpear A la bola Que luego no ha podido recuperarse Bueno Salva Las tres Otra más Buen cruzado Ha sacado mucha ventaja Cambia el juego Increíble El punto que ha salvado Anisimoba Pronada 40 Esto no se puede escapar Ya Esto no se puede escapar Solo venía a cuento Segundo servicio Se le escapa 5 4 Y servicio Dos bonas de sed Fantástico Cierra el sed 75% Por un 65 Aquí también puede cambiar la película Y ojo Con ese 29 Con el segundo Esta jugadora Nos hace sufrir Así que No puede bajar Del sed 75% Porque si no Vamos a sufrir mucho 21 ganadores por 11 8 roberts por 7 6 forzados Los cortos se los lleva Vamos a poner El de defensa Ofensivo de defensa Empieza con dos opciones De break La clave empieza con break Arriba Que obviamente es muy pronto En el sed Pero Metemos mucha presión Con esto Está sufriendo Anísima Por primera vez Ante Robin Vemos Dudas Que bueno Tiene esa capacidad De quitárselas Pero está sufriendo Está sufriendo Al final Esos Matices La forma Que hacen llegar Antes a una bola Están dándose plus A Robin Que no puede perdonar hoy Fantástico Como cierra El doble break Y voy a llegar A hacer un rosco Ojo Que busca el rosco Busca aminarse Esas tres derrotas En el torneo Por todo lo alto Aplastando a Anishimova Y dando ese golpe Encima de la mesa Después de lo Mal que lo ha pasado Tras la lesión Antes del Open Australia Ahí está 6-4-6-0 Extraordinario Partido El que hemos hecho Ante Amanda Anishimova Espectacular Robin Que va a llegar Absolutamente Enchufada A Wimbledon Bueno Se desgastaba Con el saque La facilidad En superficie Podría Jugar hasta Sobre el plástico Que andaría bien Para Robin Que le gustan Estas Comparecencias Su mejor momento De forma No te hace falta Contratar una historia Para que hayan Títulos Supongo que te hará La versión Bueno Espectacular Espectacular Y Llegamos Como queremos A Wimbledon Absolutamente Enchufada Lleva ya 4-250 200 200 160 Y nos faltan Los pasitos Esos pasitos Que esperemos Que consiga dar Así que bueno Lo cuento Muy bien Porque esto seguramente Nos puede hacer crecer En cuanto a Ranking Y acercarnos a objetivos y sobre todo que económicamente siga viniendo bien. Todo esto que en esta temporada sí, siga viniendo. Este mes con un gran slant volvamos a tener un pico de estos en ganancias. Podríamos volver a mirar la infraestructura para mejorar. Es complicado esto, pero vamos a ver si lo conseguimos. Así que nada, vamos a dejarlo aquí. Me despido. Hasta luego.